En coordinación con la Autoridad Superior del Ministerio Exterior de Autoridades Políticas se optó realizar en esta fecha adelantada la celebración contra nuestro mes patrio. Así nos hemos reunido aquí con la finalidad de reafirmar la identidad nacional y espíritu cívico del Bicentenario dentro de poco. No obstante nuestro pueblo de Mala no cuenta con su dependencia policial, comisaría encontrándose esta deteriorada por muchos años sin haber sido restaurada, el suscrito lo hizo porque es testigo al haber pertenecido al Comité Cívico de los años de 1980 para adelante. Bajo esta necesidad que se encuentra la Comisaría de Mala, me he visto en mi condición de representante de la Supraestructura de nuestro distrito mediante un oficio al despacho del señor Ministro Gastón César Augusto Rodríguez hacer llegar la necesidad que urge nuestro distrito en que se construya una nueva comisaría pero con la condición que sea comandancia. También que Mala tiene varios anexos en los que se pueden construir comisarías como puede ser el anexo de Bucama Baja, La Huaca, Dignidad Nacional, San Marcos de la Huada. En este caso también quise saber que la policía especializada, Pinincri, que se encontraba en San Marcos de la Huada había sido retirada, no obstante que estaban muy bien desempeñando el cargo gracias al mayor Vargas Culkin y que debería retornar lo antes posible para bien de la seguridad de nuestro pueblo de Mala. La Supraestructura, en coordinación con el señor mayor PNP Nil Peláez Servardudú, comisario anterior se llevó a tener la oportunidad de apoyarle con 10 juntas vecinales pertenecientes a los anexos del distrito que tenemos 40 tenientes gobernadores en nuestra jurisdicción. Así que con los 10 juntas vecinales fue el acuerdo que nosotros le apoyamos al mayor anterior pero él nos quedó seguir coordinando para seguir apoyándole con más juntas vecinales de los anexos que faltan. Tenemos juntas vecinales también para apoyar a Ciencia. Esas juntas vecinales fueron juramentadas por la Policía Nacional a cargo del Comandante General César Cervantes Cárdenas. La Supraestructura también hace saber que tenemos toda la intención de seguir apoyando con las mismas condiciones a la mayor PNP, Mónica Calle Guerrera, poniendo a disposición de las autoridades a quien corresponda seguir coordinando. Señores, el Perú ha depositado su confianza con nuestro nuevo presidente electo, José Pedro Castillo Terrones. Por eso se pide a Dios Padre Celestial, Dios Padre de todo el universo, que lo bendiga y le dé fuerza, salud, inteligencia, sabiduría para que afronte la responsabilidad que se está encomendando. La Supraestructura nos desea que se pasen de hija patria a todo el pueblo general de Mala y a nivel nacional de todo el Perú. Gracias. Primeramente les traigo el saludo de la señora alcaldesa, Sonia Marlene Ramos Ruiz, a cada uno de ustedes y también en su representación de ella, su justificación no se encuentra en perfecto estado de salud. Como ya nos manifestó su prefecto, estamos adelantando la festividad del 28 de julio y nada más es para pedirles a todas las autoridades representantes de nuestro distrito a seguir trabajando. En este día, como acabamos de escuchar en palabras del gobernador, se está adelantando la celebración ritual propia, protocolaria de este día del 28 de julio. Pues elevar a Dios una acción de gracia por los años de vida independiente. Al mismo tiempo, pedir ayuda, que con su gracia nos siga guiando por el camino del progreso, de la paz y la concordia, precisamente ahora con el nuevo gobierno que se instalará el día 28. El edificio se sostiene no porque haya una veleta en lo alto de la torre, se sostiene porque bajo tierra hay unos cimientos y porque después miles de ladrillos construyen el edificio. Igual es la patria. Es un edificio en el que arriba aparece, de una forma visible, pues la autoridad, pero está formada por un cimiento, por un sustrato, por unos millones de personas que forman una comunidad y que son necesarias para la solidez del edificio. Y eso es lo que pedimos al Señor, que nos ayude, nos bendiga y cada uno cumpla su tarea. De forma que diga, pues por mí no se caerá el edificio, por mi parte no se va a ceder, porque voy a poner el hombro y voy a sostenerlo. Esa es la tarea que día a día desarrollan todas las familias, las personas, todos los peruanos de buena voluntad, hombres y mujeres. Hemos tenido un sábado un poco agitado, intervenciones, quizás no se ha podido dar con una escolta, con una sección de efectivos policiales presentes, pero sí se ha tenido toda la iniciativa de poder estar aquí en esta digna ceremonia. Bueno, agradezco tanto al Señor Gerente Wilma Rodríguez, Gerente de Seguridad Ciudadana, a nuestros subprefectos, Distrital de Mala, al Señor Padre, representante de nuestra parroquia, nuestra Iglesia Católica, de poder estar aquí presentes y poder adelantar la celebración de las fiestas patrias como conmemoración de bicentenario, dado que tenemos otro tipo de presidentes, no sabemos el rumbo, a qué rumbo nos estamos acogiendo, el rumbo del país, qué es lo que sucederá en los próximos días, pero siempre con el pecho hinchado y lleno de patriotismo para saber afrontar a lo que nos pueda dar el destino y siempre encomendándonos a Dios en todo momento para siempre saber elegir y saber acatar las disposiciones de nuestro gobierno. Bueno, muchas gracias a todos por su presencia, las personas que también se han hecho el alto y han querido escuchar un poco de la ceremonia y también del lizamiento de nuestro pavión nacional. Muchas gracias a todos los presentes. Bien, de esta manera estamos llegando a la parte final. Fuerte los aplausos, que viva el Perú, que viva nuestro Bicentenario, que viva nuestro Distrito de Mala.